¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la matanza de Texas. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Espero que estéis de lujo, que estéis súper bien, porque vamos a reaccionar a la noticia oficial que nos ha ofrecido la empresa. Estos días están a tope, nos han enseñado a Johnny, nos han dicho los cambios que van a hacer así un poco a nivel general, ¿vale? No nos han especificado todavía en nada detallado, pero bueno, nos han dicho que van a cambiar al abuelo para mejorarle, que van a mejorar lo que vienen siendo pues las mecánicas a la hora de introducirse a través de los huecos los Survivors para que no se hagan inmortales. Y han dicho que van a hacer algunos cambios también en lo que viene siendo el tema del escondite del Surbi para mejorarlo y alguna cosita más, ¿vale? Pero sobre todo y lo más importante y lo que yo creo que todos queremos saber es cómo funciona Sissi, ¿no? Cómo va a funcionar este personaje nuevo que van a introducir una vez que salga el videojuego y la mecánica de esta. Ya os he dicho que nos han enseñado la de Johnny, tenéis vídeo en el canal. Vamos a ver cómo funciona esta señorita. Sabemos que puede echar veneno. Podemos ver que tiene tres... De momento vamos a ir analizando lo que viene siendo la interfaz del personaje. Tiene tres poison, ¿no? Utilizaciones de su poder, al igual que sería tres candados con el cocinero o tres trampas con el autoestopista. Puede recaudar 142 de sangre. Mi madre, hermano. Pero si puede... Si sube al viejo un nivel y medio, casi. Pues son... Cien son un nivel. 142 de farmeo. No sabemos cómo va a ir de resistencia, pero bueno, ahora lo vamos a analizar a medida que corra. Pero pinta bien, ¿eh? Ya cómo empieza esto. Bueno, esta tía... Qué ganitas de jugar con Sissi, ¿eh? Vale, sabemos que se puede esconder en los huecos de los Survivors. Para darles ahí los jump scares, ¿no? Ay, cuando se acerca... Cuando se acerca el Survivor se lo indica. ¿No? Como la neblina a los lados. ¿O eso es porque lleva un rato ahí metida? No, tiene pinta de que es por... No sé. No sé si es porque se acerca o no. Eso es bueno, ¿eh? Curioso. Buah, chaval. Te cagas encima, ¿eh? Venga, pa' tu casa, chavalote. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Hostias, tío. Qué mori más brutal, cabrón. Dios, con la cuchilla. Encima se pone a cantar las notas. Buah, chaval. A ver, sí, sí, desde los arbores, ¿no? Desde los inicios del videojuego. La verdad que pintaba como el personaje más llamativo de todos. Y justo yo creo que han dado en el clavo, ¿no? Ahí con la... Con la tóxica. Nunca mejor dicho. Por el tema del veneno. Según nos han dicho, a nivel de su poder, ella lo que va a hacer es utilizar su veneno para colocarlo en lugares o incluso a nivel de infección de objetos. Vale, ya sea como la batería del coche, ya sea como ciertas mecánicas como el motor o cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, ella puede utilizar su veneno, pero puede volver a recuperarlo. La mecánica para recuperar el veneno no nos la han enseñado, pero nos han dicho que hay unos morteros por el mapa en donde ella va a tener que recolectar hierbas en el campo. O sea, sé, cuando vayamos por la parte de fuera de la casa no sabemos ella dónde nace, pero de momento vemos que está arriba. O sea, puede ser una señal de que empiece como Cook, ¿no? En la parte de arriba de la casa. O sea, en los lugares altos. Entonces, bueno, el matadero... Uh, que empezaba en el medio, ¿no? Más o menos, una cosa así, o sea que... Pero para que me comprendáis, en los sitios donde vamos a poder farmear las plantas va a ser en las zonas de exterior. Entonces, cogeremos las plantas, iremos al mortero y fabricaremos otra vez nuestro veneno. Obviamente entiendo que es una mecánica que le hace perder tiempo al asesino, porque es algo en parte necesario, ¿no? Ya vemos que tiene bastante fuerza porque si pasa por aquí un surbi, creo que de hecho no se pueden casi ni mover, según ponía la descripción, ¿vale? Pero... Sí, sí, yo creo que la va a querer utilizar Tocristo. Sí, sí, creo que va a ser el main character más pedido, ¿eh? Creo que esa es también en parte la función de los desarrolladores, ¿no? De hacer personajes entretenidos guays. Y el Mori es brutal, ¿eh? El Mori es una auténtica joder... O sea, cuando le mete la cuchilla en la boca, creo que se la mete. No, 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 le empieza a cortar el cuello, tío. Es que es a la baje, chaval. O sea, le corta el cuello, le corta la yugular y luego empieza a cortar por el lateral, tío. Es el Mori más... O sea, ni el del Bubba me da tanto mal rollo, ¿eh? No hay ninguno de los otros Mori que me dé tan mal rollo, tío. Este es demasiado hardcore. O sea, es que no tiene suficiente con cortar el cuello que luego le empieza... Arrajar a muerte en el lateral, ¿eh? Mira la cara, ¿no? Está ahí todo sádica. Qué pasada, ¿eh? Bueno, aparte del fetiche de descalza, por supuesto, claro. Pero qué barbaridad, tío. Qué auténtica barbaridad. Me parece que dentro de lo que viene siendo el tema de la matanza de Texas, vamos a disfrutar muchísimo de los personajes originales, que es un poco también lo que quería hablar con vosotros, ¿no? De todo lo que nos están ofreciendo así de cambios. Intuyo que ella será en parte... No hemos podido ver lo de la resistencia, ¿eh? No hemos podido ver el aguante de ella. Sí, sí, canta. Ella canta. De hecho, creo que si te quedas quieto con Sissi, se pone a cantar. O sea, está zumbadísima. Barbero promedio, ¿eh? Por lo menos. Pero dentro de lo que viene siendo el videojuego... Hostias, tío. No sé. Me va a poner muy tenso, ¿eh? Jugar contra ella porque no es un autoestopista, no es un cook. Es Sissi, ¿no? O sea, ella se encarga... Sus trampas al final tampoco creo que vayan a durar mucho tiempo en el lugar, ¿no? Tiene más bien pinta de que tirará el veneno y pasados unos segundos se evaporará. O se irá o desaparecerá, ¿no? No es como la trampa, por ejemplo, de autoestopista que, ¿ves? Tú pillas aquí el motor, le pones la trampa y ya esto se queda fijo hasta que alguien la pise. ¿Me entiendes? No va a ser como eso. Ella tirará el veneno... Pero claro, el veneno tiene que ser como efectivo a la hora de lupear. Porque también nos contaron de que Sissi iba a ser como autoestopista. Iba a poder pasar a través de los huecos para perseguir a los supervivientes. Por lo tanto, si tú metes el veneno en un sitio, el Survivor ya no puede pasar con comodidad por ese sitio. Así que ya le estás rompiendo el loop para poder ayudar a tus colegas. Me explico, por ejemplo, imagínate, estoy aquí lupeando, ¿no? Y el Survivor está en esta área. Si yo tiro el veneno en uno de los laterales, rápido, porque hemos visto que tampoco es que tarde mucho en tirarlo, parece ser, el Survivor obviamente va a estar atrapado. Con que vaya mi hermano por el lado, ¿no? Ya sea el Bubba o ya sea el cocinero o ya sea Johnny o quien sea, lo va a pillar al Surbi. O sea, de ahí no tiene escapatoria. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque Sissi... A ver, yo entiendo que el autoestopista es un personaje muy querido porque en la PTB hemos podido disfrutar mucho con él. Pero viendo a Sissi, hostia, yo no sé cuál es el counter que tendrá. Supongo que su resistencia será una mierda. Porque encima tiene ciento y pico de farmeo de sangre, cosa que es muy bestia. A lo mejor farmea lento, pero no lo creo. Porque, por ejemplo, Cook farmea de 20 en 20. Creo que autoestopista se farmeaba un poquito menos y Bubba de 10 en 10, creo que era. Entonces, tiene pinta de que va a tener muy poco daño. Creo que va a ser más, a lo mejor, resistencia y daño, ¿no? Que va a tener muy, muy, muy mal daño. Porque si tiene como 170 de farmeo de sangre, eso es porque va a tener que pegar muchos hits para sacar mucho daño. O sea, para hacerles al final esa matanza al superviviente. De hecho, esperaos un momento que quiero confirmarlo. Quiero confirmarlo. Pero si nos hemos dado cuenta, cuando ella ha llegado aquí, ¿cuántas hostias le ha pegado el surbi? Le ha pegado una, pero es que mira la vida que tenía el survivor, ¿sabes? Es que tampoco tenía vida. Creo que va a ser esa la clave del personaje. Que va a tener muy poquito daño. Por lo tanto, a nivel de atributos, vamos a tener que subirla mucho, mucho, mucho el daño para compensarlo. Y luego su resistencia también es baja al estilo de Cook. A ver aquí. Uf, es, es, uf. Ha perdido, ha perdido bastante ahí, pero no sé cuánto le puede durar la resistencia. Mientras que está corriendo, en ese pequeño frame que está corriendo, tampoco le baja demasiado rápido, creo, ¿no? Los hits siempre bajan un poco más de resistencia porque es normal. Al final tienes que estar preparado para ello. Pero creo que es un híbrido entre, digamos, autoestopista o Cook. Es que Cook pierde muchísima resistencia mientras corre, tío. Yo creo que va a ser el daño. O sea, estoy seguro, seguro, seguro de que el daño que va a tener ella... Perdón, 142, que he dicho 170. Creo que su daño va a ser muy poquito. Espero que sí que sea muy poquito porque al final iría acorde con la cantidad de sangre que tiene que farmear. De hecho, cuando le pega la hostia... A ver. Ah, no llegamos a ver la sangre que farmea. Se corta justo, tío. Porque esos detalles parecen una tontería, pero... Oye, son de bastante relevancia en el videojuego, ¿no? Por lo que hemos podido ver nosotros... Joder, aquí cuando vas farmeando sangre... Mirad. Con el autoestopista tú ya vas pillando sangre para mejorar al viejo, que se supone que también le van a tocar algo para ayudar a que detecte como más rápido o algo así por el estilo, ¿no? Entonces me parece... Me parece algo guay. No lo sé. Me gustaría saber un poquito vuestra opinión, chicos, en cuanto a Sissi como personaje de la matanza de Texas. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Un besito súper fuerte. Os quiero.